¿Cuál es su nombre? Adriana Evaristo Reyes, vengo de la Escuela Siervo de la Nación, turno matutino. Esta se encuentra ubicada en Iztapaluca, en la unidad habitacional San Buenaventura. ¿Qué mape es el que ha utilizado? El mape que estoy utilizando es el de periódico, el periódico mural, en la sección cartelera. Bueno, como tengo en mi cargo el segundo grado, pues son niños pequeñitos y es la sección que les está llamando la atención. ¿Por qué? Porque habla precisamente de la reseña de una película. Entonces ahí es donde ellos se están interesando y bueno, estamos llevando esta sección, en donde ellos pues corregen ortografía, están constantemente pues en equipo. Más que nada es la expresión oral que ellos utilizan. ¿Qué es lo que más le interesó de los mape? Todo. Todo está muy interesante, todo está muy acorde a lo que nosotros trabajamos día con día. Y bueno, yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso que todas las actividades que vienen, los proyectos, pues van enfocados a cada área y a cada nivel y como nosotros lo llevemos a cabo dentro del salón. ¿Por qué le recomendaría a otros maestros que utilizaran los mape? Porque es una forma de llevar a cabo nuestro trabajo para reforzar el aprendizaje de los niños y a su vez a nosotros como profesores pues darlos a los compañeros que no lo conocen, bueno pues que busquen esa alternativa, esas estrategias para mejorar su trabajo día con día. Pues muchas gracias maestra. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.